Si pudieras Yo nombrarte Remontarme A donde esto empezó Lorena Que lejos Llegaría Un tren Una canción Y unas poesías Un viaje Por llegar Hasta hoy Te resumo al comentarte Aunque aún parezca Una oración Lorena Todo lo que pedía Hallarme Junto a vos Toda la vida Mi sueño Por llegar Hasta hoy Lorena Ya notaste Que hermosa Está Sofía Nuestra historia Se escondió En sus mejillas Hasta en eso Se parece a vos Los caminos Los mensajes Y todas las rosas De ese ayer Lorena La noche De aquel día Que bendición Te trajo Hasta mi vida Respuestas Respuestas Para mi corazón Que el adviento De la tarde Del amor No nos haga olvidar Lorena De esta melodía Que siempre Que siempre Haya ocasión De más Poesías Paisajes Para soñar Mejor Oh mi amor Ya notaste Que hermosa Está Sofía Nuestro amor Juega a esconderse En su sonrisa Hasta en eso Hasta en eso Se parece a vos Lorena Ya notaste Que hermosa Está Sofía Nuestro amor Juega a esconderse En su sonrisa Hasta en eso Se parece a vos Tres Que hermosa Nuestra Y Que hermosa Tres Correa ¿Tres Gracias por ver el video.